Muchas gracias, amigas y amigos. Es un honor para mí estar en esta octava convención de mariachis. Realmente me siento, pero muy, que muy a gusto. Por primera vez, me pongo este traje con el permiso de ustedes, por supuesto. Porque es el símbolo de un país que yo desde niño aprendí a admirar, a querer y a respetar. Y lo aprendí a querer y a admirar a través de las películas. Yo, al igual que tantos latinoamericanos, crecimos bajo la influencia del cine y de la música mexicana. ¿Y saben quién era mi ídolo y quién sigue siendo mi ídolo? Don Pedro Infante. Y un sueño que cumplí, que tenía desde niño, fue este. Grabar un LP de música ranchera. Y, por supuesto, con la producción de un hombre que yo quiero muchísimo, que es el señor Rubén Fuentes. Muchas gracias, Rubén, por regalarme este privilegio. Gracias. Con el mariachi Vargas, mayor privilegio todavía. De José Alfredo Jiménez, vamos a escuchar algunas canciones que yo creo que ustedes van a recordar. Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón. Despacito, muy despacito, creció la llama de mi pasión. Y sabiendo que no era buena, le di mi vida sin condición. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Ya no sé dónde voy a acabar, porque ya yo no puedo olvidarla. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte. Porque estamos unidos por siempre, quién sabe hasta cuándo. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Te vengo a dedicar esta canción, a ver si me devuelves mi cariño. Ya vengo de rezar otra oración, a ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré. No dejes que me pierda en mi pobreza, ya todo lo que tuve se me fue. Si tú también te vas, me llevo a la tristeza. No dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora. Canta, 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 palomita blanca, mientras mi alma llora. Canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora. Canta, 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 palomita blanca, mientras mi alma llora.